No nos vengamos arriba, que lo mejor en estos casos siempre es consultar con el protagonista y por eso le hemos invitado aquí. Tenemos aquí al vidente. Buenos días. Serán buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres rubio por dentro o qué? Tonto lava. Soy más bien blanco, pero es igual. Tonto lava. Tonto lava. ¿Me entiende? No, yo es que del francés no... Bueno, ¿qué quieres? Este tío es borde con todo el mundo, pero bueno, es igual. Ya que viene preparado al programa... Dígame. ¿Podría hacerme una tirada de cartas, así genérica? Claro que puedo, claro que puedo. Mira, pon. ¿Quieres más? ¿Quieres más? No, 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 no. Suficiente. Para empezar es suficiente. Yo me refería... ¿Qué? Yo me refería... ¿Le puedo hacer una pregunta sobre el futuro? Sí, bueno. Tú, claro, tú quieres preguntar por tema de salud y pareja, seguro. Pues no. Pues no, yo quería preguntarle por el trabajo. ¿Preguntar por el trabajo? ¿Para qué vas a preguntar tú de trabajo si estás a punto de jubilarte ya? Bobo. Bobalicón. Pues... ¿Te puedo decir que esta noche vas a cenar carriera? ¿Carriera? Sí, más o menos. A ver, yo quiero saber sobre el trabajo. Venga, no tengo toda la noche. No tengo toda la noche. ¿Qué quieres? ¿No hemos creado que es por la tarde? ¿De trabajo o qué? Sí. Bueno, deberías preguntar mejor por tu salud. ¿Otra vez? ¿Pero por qué? Pues porque como me sigas llevando a la contraria, te voy a meter en la cara. Bueno. ¡Y me castro el cuello, eh! ¡No! ¿De dónde es usted, eh? Estoy de Murcia. Yo soy francés, pero yo en Murcia. ¿Dónde? ¿Dónde? En Murcia. ¿Dónde? Murciano. En Águilas. Águilas. Bueno, muchas gracias por su amabilidad y por la predicción. La cosa esta. Estás jodido, estás jodido, eh. ¿Pero qué cartas son estas? No te lo tomes a mal, Frank, porque esto lo deben de llevar en la genética. ¿Pinchad aquí un...? ¿Qué cartas son estas? ¿Eso qué es? ¡Ay, guau! Hay dos hombres desnudos. Y con alas. Son mis cositas. De verdad. Yo juego a esto de mis manos. Eso es un dibujado evidente, creo yo.